Sí, Elvin hoy se inscribe. Primeramente Dios nos aporte algo. Usted sabe que él tiene experiencia bastante. Él no va a abrir juego ahorita. Él tiene que comenzar a trabajar como relevo, un inis, dos inis. Ya después de unas tres salidas, ya él, dependiendo de cómo vaya fortaleciendo su brazo, ya él podría abrir juego. Una recuperación franca entonces, según lo que has observado en los entrenamientos y ahorita el calentamiento que se hizo. Sí, él ya está en últimas condiciones, solo que vos sabés que él tenía siete meses de no tocar bola, de no hacer nada, porque estaba una lesión que él tuvo. Pero gracias a Dios, él ya está recuperado y pienso que nos va a ayudar ahorita en esta serie contra León. Ya de todo el cuerpo técnico, con el manager Ramiro Toruño, ya nos pusimos de acuerdo, con la junta directiva también, que se respeta. Y hemos tomado la decisión de que sí, Elvin Orozco será inscrito hoy, para ya él comience a tirar contra la serie contra León. ¿Podrían haber uno o dos turnos para que pichea Elvin? Sí, sí, vamos, no lo podemos apresurar mucho. Él tiene que ir uno o dos inis, ir ya preparándose para después tirarlo a abridor, que es el rol que él tiene dentro del equipo. ¿Qué ha dicho al resto del equipo, Elvin? No, no, él está contento, él dice que él está aquí, viene a ayudarle al equipo, la verdad de las cosas es que él ha sido campeón con nosotros dentro del equipo. Es un muchacho muy bien portado y la verdad de las cosas es que nos va a ayudar bastante en esta recta final, que el equipo sí lo está necesitando.